Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Corzano26 y hoy corremos entre dos mares. ¿Me he corrido a mí también entre dos mares? Pues yo, donde vivo, tengo la oportunidad de correrlo, de mirar, me giro, que vais a flipar. Ahí tenemos el mar Mediterráneo con su tranquilidad y ahí tenemos el océano Atlántico Bravio. Gracias a todos y ya sabéis, me podéis seguir en mi canal, Corzano26. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!